Muy buenos días a todos y a todas, amigos, donde quiera que se encuentren. En esta mañana vamos a hacer un repaso de lo que realmente hablábamos en el último video. En el último video hablábamos acerca del último llamado que Dios va a hacer al mundo y que lo va a hacer mediante una forma muy dramática a través de sus juicios y a través de muchos fenómenos que van a acontecer en el mundo. Y el objetivo es despertar al mundo, despertar a todos aquellos que realmente están dormidos, que realmente no ven la situación que está pasando en el mundo y que realmente pues tiene que ver con el segundo advenimiento de Jesucristo a este mundo. Señales que van a marcar pues el camino para ello. Quiero leerles una porción de este maravilloso libro, el evento de los últimos días. En la página 13 dice lo siguiente. Vemos acá pues que este párrafo nos dice que Dios siempre ha advertido a los hombres los juicios y las pruebas que vienen sobre ellos. Dice a Noé fueron dirigidos estas palabras. Entra tú y tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mismo mensaje llegó a Lot. Lot, levántate, salí de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Vemos acá pues que Dios no ha dejado nunca sin advertencia al mundo. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Vemos acá entonces pues que pronto van a acontecer en el mundo juicios de mayor escala, de mayor plenitud, juicios que nunca se han visto pues en este mundo. Va a haber señales en el mundo físico, en el mundo astronómico, en el mundo en general. Y que realmente pues son juicios que de por sí ya están cayendo, pero no hay una forma global. La única forma global que tenemos ahora es la pandemia y es uno de los juicios de Dios. Pero aparte de esto pues vendrán otros juicios que irán en aumento a medida que el mundo se ve endureciendo más contra Dios y contra sí mismo, a medida que el mundo va aferrándose a las cosas materiales, a medida que el mundo se va haciendo más idólatra y más egocéntrico, entonces es cuando Dios va a actuar para llamar su atención, para poderlo salvar. Así también la Biblia relata una historia muy interesante. Y esa historia la encontramos nosotros en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, encontramos esa historia maravillosa. Habla de la Pascua. Aquí vemos algo muy interesante. En sí no vamos a hablar de la Pascua como tal, sino vamos a resaltar algunos versículos que muestran cómo Dios ha actuado siempre. Y dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes no será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, más la familia que fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dinter de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en fuego. Ahora dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recordemos algo muy interesante. Que dice la Escritura, aquí viene normalmente hablando de la Pascua, pero como ya dije, no vamos a hablar en sí de la Pascua. Simplemente para resaltar algunos versículos. Recordemos que el pueblo de Israel antiguo, el pueblo antiguo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Recordemos entonces, vamos a recordar brevemente cómo fue ese evento. En el capítulo 15 de Génesis leemos nosotros lo siguiente. Después de estas cosas vino a mi palabra de Jehová, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y el galardón será sobremanera grande. Y respondiendo a Abraham, señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los cardeos para darte la heredad a heredar esta tierra. Y respondió, señor Jehová, ¿en qué conoceré que eres de heredar? Y le dijo, tráeme un abecero de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola y también un palomino. Continúa diciendo, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, más no la partió la sabe. Y dice, y descendían las aves de la piña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y es aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y seré esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Más también a la nación la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos acá que esto fue lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham. Ahora, estas palabras se cumplieron más tarde en el tiempo de que iba a comenzar el Éxodo. En el capítulo 1 de Éxodo dice el versículo 1.5, Éxodo 1.5 Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestaban con sus cargas y edificaban para Faraón las ciudades de almacenamiento Pitón y Ramacel. Vemos acá entonces que las palabras de Dios se cumplieron tal cual en el tiempo en el tiempo de José. Vemos cómo entonces José llegó a Egipto. Vemos las circunstancias por las cuales pasó José y luego sus hermanos y bueno, y con el tiempo murió José y murieron sus hermanos pero quedó la descendencia de ellos y esa descendencia fue esclavizada en Egipto. Eso era parte del pueblo de Dios. Era el pueblo de Israel el pueblo que Dios había escogido. Los descendientes que Dios le había prometido entonces a Abraham. Bueno, lo cierto es que pasados los 400 años entonces Dios Dios cumplió su palabra y entonces fue a sacar a Israel que estaba esclavizado en Egipto. Pero como sabemos Israel era la fuerza motriz del pueblo de Egipto. Egipto había prosperado muchísimo gracias a la fuerza de los israelitas y bueno, se llegó el tiempo de salir de Egipto el tiempo que Dios había establecido pero Dios sabía que que Israel no iba a salir de allí por sí solo no podía ni tampoco pues el rey los iba a dejar ir así que Dios entonces tuvo que intervenir en una forma directa y en una forma muy dramática. Y vemos allí pues como realmente en el libro de de Éxodo en el libro de Éxodo capítulo 12 que acabamos de leer dice lo siguiente y vemos allí antes de llegar a la Pascua entonces Dios habló a Moisés ¿verdad? Dios habló a Moisés para que fuera el líder junto con su hermano para sacar al pueblo de Israel de ahí y vemos y hemos oído la historia bueno, lo cierto es que después de esto Dios se envió a Moisés a Egipto para que sacara a su pueblo pero no bastaba eso no bastaba que Moisés llegara a Egipto Dios tenía que actuar de una forma muy dramática a través de una serie de juicios y vemos allí como a través de 10 juicios 10 plagas después de que de cada una de esas plagas Faraón se endurecía más y no dejaba ir a Egipto ya Dios lo había dicho no dejaba ir perdón no dejaba ir a Israel y cada plaga se endurecía cada vez más así que llegamos a la a la plaga número 10 y esa plaga fue la que realmente pues hizo el estrago completo la que terminó de hacer el estrago completo la que coronó aquel estrago que ya Dios había hecho por causa de la dureza de de Faraón dice el capítulo 7 y versículo 14 entonces Jehová dijo a Moisés el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo ve por la mañana Faraón es aquí él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y es aquí que hasta ahora no has querido oír así ha dicho Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y herderá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río y Jehová dijo a Moisés di a Aarón di a Aarón tu di a Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto así en los vasos de madera como en los de piedra y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había del río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre vemos pues esta fue una de las señales fue la primera señal que Dios hizo en la tierra de Egipto y así vemos la segunda señal la plaga de rana la plaga de piojo la plaga de mosca la plaga de ganado la plaga de úlcera la plaga de granizo la plaga de langosta y bueno luego continúa la plaga de tinieblas nueve plagas nueve plagas que azotaron ferozmente al pueblo al pueblo o a la nación de Egipto y vemos allí que aún hasta la novena plaga no había señales de que faraón diera a torcer su brazo así que Dios entonces le habla y le dice bueno ya que no has podido no has querido vemos acá que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que detrás de todo detrás de faraón había alguien mayor que él y no era Dios era el enemigo de Dios que siempre ha estado en guerra contra la descendencia de la mujer contra el pueblo de Dios y esa historia la vemos desde el libro de Génesis desde que se fundó el mundo y vemos acá entonces que el diablo endurecía el corazón de faraón para no dejar ir al pueblo de Dios continúa entonces el capítulo 11 y dice y Jehová dijo a Moisés una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo así que Dios dijo bueno una más y esta va a ser la decisiva con esta ya no no va a poder vemos acá algo muy interesante Dios Dios pudo haber destruido a faraón y pudo haber destruido a su ejército y pudo haber sacado fácilmente a al pueblo de Israel de allí no era para Dios necesario haber pasado por todas esto haber hecho pasar a la nación por todas estas plagas pero el faraón su gobernante se encargó de que el pueblo sufriera de que el pueblo sufriera y de que sucedieran todas estas cosas ahora pero vemos que Dios envió todas estas plagas Dios envió todos estos juicios pero Dios se lo había advertido en cada una Dios le advertía a faraón y vemos acá que el faraón lo que hacía era endurecerse así que eran 10 plagas 10 plagas y la décima plaga fue la decisiva la décima plaga fue la decisiva y entonces vemos acá como realmente pues se cumplió tal cual en el capítulo 11 de Génesis dice Jehová dijo a Moisés una plaga traeré aún sobre el faraón y sobre Egipto después de la cual él los dejará de aquí los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí de todo habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina a la haja de plata y de oro y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios también Moisés ha tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de faraón vemos acá pues la que Dios entonces le está advirtiendo al pueblo le está diciendo al pueblo le está dando unas instrucciones porque ya venía su liberación entonces dice sigue diciendo acá el versículo 5 vamos a hacer el versículo 3 Jehová dijo Dios gracias al pueblo a los ojos de los egipcios el versículo 4 dice dijo pues Moisés dijo pues Moisés Jehová ha dicho así a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto desde el primogénito de faraón que se siente en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias imagínense ustedes una plaga muy terrible muy dolorosa muy angustiosa y continúa el versículo 6 dice y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás la habrá pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas vemos acá dos grupos dos grupos muy interesantes el grupo el grupo de los idólatras el grupo de los rebeldes el grupo de los que no temen a Dios el grupo de los que no quieren saber más nada de Dios y el pueblo de Dios que el cual Dios protege el pueblo de Egipto está representado hoy día por quien por el mundo por el mundo el mundo de hoy está representado allá en Egipto en el Egipto antiguo y el pueblo de Dios está representado por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús el versículo 8 dice y descenderá a mí todos y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán vete tú y el pueblo que está debajo de ti y después de esto yo saldré y salió enojado de la presencia de Faraón y Jehová dijo a Moisés Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto y Moisés y Araón hicieron todas estas prodigios delante de Faraón pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón no era que Dios hacía una cosa y lo endurecía no era que Dios enviaba su juicio para que Faraón cambiara de actitud pero Faraón no cambiaba y cada vez que Faraón no cambiaba se endurecía más su corazón y entonces pues Dios tuvo que actuar entonces ahí es donde viene el capítulo 12 y entonces habla de la Pascua y habla de la preparación que tiene que hacer el pueblo entonces dice el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto John Jehová y fíjense el versículo 13 como dice y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hier la tierra de Egipto vemos acá entonces la preparación que Dios le dijo a su pueblo que tenía que hacer todo Egipto iba a ser azotado pero menos las casas de los israelitas del verdadero pueblo de Dios ¿por qué? porque Dios había dicho que pusieran en los postes que marcaran la puerta de su casa con la sangre y cuando el ángel exterminador pasara por allí vería la sangre y no haría estrago y vemos que eso se cumplió en toda la tierra de Egipto hubo hubo mortandad pero como dice la misma escritura en el pueblo de Dios en las casas de los israelitas había tranquilidad y había gozo muy bien ahora vemos acá pues un relato de cómo realmente Dios siempre que va a ejecutar su juicio advierte a los hombres Dios envía sus juicios para que el hombre se arrepienta en este caso Faraón Dios habló a Faraón antes del primer juicio pero Faraón endureció su corazón el segundo juicio y Faraón endureció su corazón el tercer juicio y Faraón endureció su corazón así hasta la novena plaga y vemos todo ese tiempo que Faraón no quiso hacer hoy día también estamos en medio de plagas que están cayendo sobre este mundo sobre este mundo están cayendo juicios plagas hay de todo tipo de cosas hay terremotos hay rumores de guerra hay derramamiento de sangre hay todo tipo de mal y Dios está haciendo a través de estos juicios un llamado para que el pueblo se arrepienta para que el mundo busque a Dios pero el mundo endurece cada día más su corazón el mundo se va tras sus placeres el mundo se va tras sus trabajos el mundo se va tras sus ídolos el mundo no quiere saber nada de Dios porque las cosas de Dios el aceptar a Dios significa renunciar a las cosas del mundo y renunciar a las cosas materiales y renunciar a todas aquellas cosas que tienen al ser humano atado pero Dios entonces está haciendo un llamado y Dios advierte lo siguiente cada vez estamos viviendo en medio de una plaga muy terrible una pandemia como nunca ha habido si esta pandemia no logra hacer que los hombres cambien entonces Dios va a enviar otra cosa más terrible así hasta que haga su efecto pero lo hará y en última instancia como está escrito en el libro como está escrito acá en el libro de Apocalipsis leemos lo siguiente en última instancia Dios va a hacer lo siguiente capítulo 7 pero antes de leer el capítulo 7 vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis 6 versículo 12 miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo dice Juan en su visión se desvaneció como un pergamino o un libro que se enrolla y todo monte y toda isla se movió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá estar firme así que el próximo evento el cual será el último será la venida de Jesucristo en gloria pero antes de que Jesucristo aparezca en las nubes del cielo antes de que se cumpla esta maravillosa y excelsa profecía Dios tiene que despertar al mundo Dios tiene que advertir al mundo de la calamidad tan terrible que se acerca y como hemos leído acá en el libro de eventos de los últimos días dice que Dios antes envía señales de advertencia y pero como el mundo tal cual como Faraón está endurecido y cada vez se endurece se endurece más entonces Dios tiene que enviar juicios y plagas y castigos para despertarlo puede ser que todo el mundo no se despierte pero habrá mucha gente como tú y como yo y como muchos otros que si prestarán atención a estas señales y despertarán y buscarán a Dios quieres tú despertar quieres tú conocer lo que Dios tiene para los últimos días quieres tú escapar de los juicios que vienen sobre este mundo bueno vamos a ver lo que dice la escritura luego el capítulo 7 fíjense lo que dice el capítulo 7 de Apocalipsis después de esto vi cuatro ángeles dice Juan en la visión que Dios le muestra en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que decían decían los cuatro decían a los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quien se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar fíjense esto muchas personas se preguntan el por qué Dios permite entonces que haya desastres y que haya todo tipo de mar sobre este mundo pues precisamente Dios lo hace por amor porque no hay otra forma de despertar al mundo no hay otra forma de que el mundo busque a Dios no hay otra manera de sacar al mundo de su afán del dinero del trabajo de su afán del lucro de la idolatría que vive para que busque a Dios no hay otra forma esa fue la manera como Dios tuvo que despertar a Faraón para que pudiera dejar ir al pueblo a través de juicios terribles ahora dice aquí en el capítulo 7 nos narra de que hay cuatro ángeles dice la escritura en la profecía que están cuatro ángeles que están reteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra y ya sabemos por la misma palabra de Dios que en la profecía los vientos significan guerras 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 y todo tipo de desastres terremotos huracanes incendios inundas todo tipo de mar y vemos acá que dice que de repente aparece otro ángel por allá por el oriente diciendo a los cuatro ángeles retener 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 dice y dice vi también otro ángel que subía de donde sale el sol sea por el oriente y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar mire hay actualmente fuerzas que nada más que esperan el permiso divino para sembrar el caos por todas partes aquí dice en este libro el conflicto de los siglos lo recomiendo dice algo muy interesante fíjense como dice el conflicto de los siglos Ellen White es la escritora de este libro y dice hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes hay que fuerzas fuerzas sobrenaturales que nada más que están allí esperando el permiso de Dios para sembrar el caos por todas partes pero que Dios todavía las retiene Dios está reteniendo las potencias malignas para que no destruyan completamente este mundo pero llegará el momento dice dice lo siguiente fíjense como dice acá cuando el Jesucristo abandone el santuario las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra durante ese tiempo terrible los justos deberán vivir sin intersección a la vista de un Dios santo dice nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impíos y empedernidos la paciencia de Dios ha concluido el mundo ha rechazado su misericordia despreciado su amor y pisoteado su ley los impíos han dejado de concluir su tiempo de gracia que han dejado concluir su tiempo de gracia el Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ello desamparados ya de la gracia divina están a la merced de Satanás el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final como los ángeles de Dios dejen ya de contender los vientos violentos de las pasiones humanas todos los elementos de contención se desencadenarán el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo que un solo ángel fue el que causó toda esa mortandad y todas esas plagas en Egipto pero fue Dios el que dio la orden dice cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado ahora fíjense lo que dice acá el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena lo ejercerán los ángeles malvados cuando él lo permita que cosa tan interesante esta ¿no? lo ejercerán ¿qué? los ángeles malvados cuando él ¿qué? cuando él lo permita ustedes recordarán que en el tiempo de Job dice la escritura vamos a leer esta parte en el libro de Job Job en el capítulo 1 y vamos a ver cómo dice la escritura allí dice hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mar y le nacieron siete hijos y tres hijas y su hacienda eran siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales iban los hijos y hacían banquete en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y viviesen con ellos y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite del convite Job enviaba y los santificaba ¿qué hacía Job? enviaba y santificaba ¿a quién? a sus hijos por eso es que los padres cristianos que tienen hijos y los que también no lo son deberían preocuparse más por la salud espiritual de sus hijos deberían instruir a sus hijos en los caminos de Dios porque eso es lo que Dios manda si eso el mundo lo hiciera hoy día tendríamos un mundo diferente dice un día el versículo 6 dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios o sea los ángeles y entre los cuales vino también ¿quién? Satanás y vino un mensajero a Job dice acá y dijo Jehová Satanás ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y andar por ella ¿dónde está Satanás? la Biblia dice que está aquí en la tierra Satanás no está en otro mundo no está en otro planeta Satanás está aquí no puede salir de este mundo pero este mundo es el que él azota con poder y Jehová dijo a Satanás fíjense lo que Dios le dijo a Satanás la pregunta que Dios le hace ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra un varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? ah y fíjense lo que responde Satanás en el versículo 9 1-9 respondió Satanás a Jehová y dijo ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? ¿qué cosa tan interesante amigo? fíjense cómo el mismo Satanás reconoce que Job está siendo protegido por Dios que la prosperidad que Job tiene es porque Dios lo tiene protegido y no solamente eso dice que Dios lo tiene protegido a él y a todo lo que tenía en su casa nada Satanás no podía atentar a Job no podía causarle ningún daño por lo menos hasta ese momento no podía causarle nada porque Dios lo tiene protegido así amigo mío así amiga mía así hermano y hermana mía Dios te tiene protegido a ti a tu casa y a los tuyos y a mí también y a los míos Dios es un Dios de amor un Dios de misericordia Dios no es un Dios de destrucción Dios no quiere el mal para nadie todo lo que tú tienes tu trabajo tus bienes la salud tu familia tus hijos todo lo que tú tienes estás siendo protegido por Dios nada puede tocar a tu familia nada puede tocar a tus bienes nadie puede atentar contra tu vida porque Dios te tiene protegido todo lo que tú tienes a pesar de lo que lo has adquirido con esfuerzo y con dignidad es porque Dios te ha dado el poder para hacerlo y tú estás en la debida obligación o en el debido deber de atribuirle a Dios con gratitud eso que Dios te ha dado ahora cómo lo puedes hacer pues entregándole tu vida a él entregándole tu corazón una vez que tú entregues tu corazón a Dios también tu familia te seguirá lo cierto es que dice que Dios tenía protegido a Job y nada lo podía le podía dañar entonces fíjese cómo dice dijo Jehová a Satanás pero el versículo 11 dice ahora habla Satanás y dice acaso temejo a Dios de Valde el versículo 9 a su casa y a todo lo que tiene le has protegido al trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano fíjese el reto que le pone Satanás a Jehová pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Dios Job era hijo de Dios y era recto y era temeroso de Dios y Satanás Dios le dice a Job bueno vamos a hacer una cosa está bien yo reconozco que es así pero claro no si tú lo tienes protegido si tú cómo voy a entrar yo allí mi poder no tiene ninguna fuerza mientras tú lo protejas pero vamos a hacer una cosa retírale la protección retírale todo lo que tiene la protección y déjalo en mi mano y verás si no blasfema contra ti y fíjense cómo dice el relato dijo Jehová Satanás está bien vamos a hacerlo así un trato para que veas que Job a pesar en la calamidad me va a ser fiel he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acontecieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia fíjense apenas Dios había retirado la protección de sus ángeles inmediatamente entra Satanás y comienza la destrucción de primero de los bienes materiales de Job saben una cosa Job atenta contra la humanidad contra lo que Maha ama sus bienes su salud y su vida son las tres cosas que nosotros como humanos amamos más y fue allí donde Satanás comenzó lo mismo empezó con Cristo entonces dice acá que Dios le dice está bien el énfasis está en el versículo 12 está bien yo voy a retirar la protección que tiene haz con él como tú quieras pero eso sí no toque su vida esa es la orden que Dios le da a Satanás y y hasta ahí Satanás podía ser y vemos acá en el relato que dice que Satanás hizo con Job hasta lo último hasta ponerle una enfermedad maligna de dónde viene la enfermedad la enfermedad es producida por el diablo pero el diablo se vale de nuestros malos hábitos de nuestras malas costumbres de nuestras malas pasiones y entonces nos enferma y entonces viene la tragedia y entonces cuál es el objetivo de Satanás con esto echarle la culpa a Dios ustedes no ven que cuando la persona enferma por sus malos hábitos por sus malas cosas o les pasa algo por sus malos vicios o por las circunstancias que sea y muere que es lo primero que escuchamos en el lamento que oímos oh Dios por qué te lo llevaste por qué fuiste tan maluco por qué hiciste esto eso son palabras que Satanás pone en la boca de los impíos que no conocen a Dios pero no es Dios es Satanás es Satanás Satanás está en este mundo obrando y haciendo con todo lo que está esto esta pandemia no es obra de Dios esta pandemia es obra del diablo pero Dios se vale de ella para hacer un llamado al mundo para que busque a Dios cuántas personas en esta pandemia no han buscado a Dios claro muchísimas personas en el mundo entero y ese es el propósito de Dios que en medio del dolor en medio de las circunstancias adversas tú le busques y en medio de esa circunstancia que tú estás pasando puede ser que tú estés pasando ahorita mismo por una circunstancia de enfermedad de tristeza por una enfermedad de pobreza por cualquier cosa por cualquier adversidad que está atacando lo más íntimo de tu ser pero sabe una cosa Dios está contigo Dios está contigo así tú no lo creas pero Dios está contigo si tú clamas a Dios ahora mismo en este momento si tú clamas a Dios y buscas a Dios y le prometes que vas a ser libre pero no una promesa falsa porque Dios conoce tu corazón si tú buscas a Dios de mañana dice la escritura y de mañana lo buscares Dios entonces se acercará a ti busca a Jehová mientras pueda ser hallado dice llamarle entre tanto que está cercano dice deje limpio su camino y el hombre único su pensamiento y vuelva a Jehová el cual tendrá de él misericordia ese es el pacto así que vemos acá pues que todas las cosas dice todos los desastres que vienen sobre este mundo es el mismo diablo el que los está produciendo volvamos nuevamente al libro de Apocalipsis donde estábamos leyendo en el capítulo 7 y dice entonces dice lo siguiente vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder escuchen esto a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder o sea a los cuatro ángeles a quienes se les había a quien Dios les había este permitido que hicieran tal cosa diciendo que se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra y al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios vemos acá algo muy interesante cuatro ángeles que retienen los cuatro vientos un ángel que de repente viene y le dice a los cuatro ángeles que no vayan a soltar todavía los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios hasta que los hijos de Dios sean separados sean sellados así como fueron separados los israelitas de los egipcios así como fueron salvados los israelitas y no de en medio de los egipcios así también Dios dice que va a poner un sello sobre todo aquel que le tema sobre todo aquel que le busque con poder sobre todo aquel que en este momento acepte como su salvador personal a Jesucristo sobre todo aquel que tenga en su corazón el deseo de buscar a Dios tú mi querido amigo tú mi querida amiga tú puedes ser parte de los que van a ser protegidos de estas terribles plagas muy bien ahora dice acá entonces que dice no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los salvos hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios aquí vemos algo también interesante es evidente que vienen cosas sobre la tierra juicios muy terribles sobre la tierra pero el pueblo de Dios va a ser protegido tú también puedes ser protegido y si tienes el sello de Dios el sello de Dios es el Espíritu Santo el sello de Dios es el amor a Jesús el sello de Dios es la entrega que tú puedes hacer a Dios en este momento ahora fíjense vamos a leer ahora el versículo el capítulo 9 de Apocalipsis y vamos a leer el siguiente versículo vamos a leerlos del capítulo 1 para que podamos entender y el quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella y vi una estrella dice Juan que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra ahora fíjense el versículo 4 y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en su frente quienes van a ser consumidos por las plagas y los juicios que van a caer sobre este mundo no amigo mío no eres tú porque tú vas a tener el sello de Dios si tú aceptas a Jesucristo como tu salvador personal si tú aceptas escoger a Dios entonces tú serás protegido del resto del mundo que no ha querido obedecer a Dios del resto del mundo a Egipto que endureció su corazón contra Dios querido amigo querido hermano en esta hora yo te hago un llamado y es que te acerques a Dios que busques a Dios muchas veces has oído hablar de Jehová y de Dios y del Evangelio es hora de que entiendas es hora de que abras tu corazón para que no formes parte de los que van a ser consumidos por los juicios de Dios van a caer una serie de juicios sobre este mundo una serie de plagas más terribles que la que tenemos ahora pero tú y yo podemos ser protegidos quieres ser protegido ahora busca Jehová como dice Escritura y entonces serás protegido en medio de esta vorágine para el próximo video te invito a que no te lo pierdas porque el próximo video vamos a hablar del capítulo 8 del séptimo sello y vamos a dar una explicación de este capítulo 9 será en breve así que ponte a cuenta te invito pues a que te suscribas al canal aquí abajo donde dice suscríbete ahí está el link le das a suscríbete le das a la campanita y te van a llegar todos estos videos que van a ser de gran utilidad para tu vida compártelo compártelo a otro reflexiona y de esta manera Dios te está llamando Dios te bendiga donde quiera que te encuentres Amén 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 Amén